Así se ven estos animales fusionados 6 Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal Para una semana de buena suerte, si quieres, tú suscríbete ¿Ya te has suscrito? Genial, tendrás buena suerte, empezamos Los primeros, un búho y un gato, a ver ¿Por qué tienes 6 patas? Es verdad, no sé A ver, una águila, calva, y un dragón de cómodo Ahí tiene pelo la águila, ¿eh? Imponente, dice Vale, un león y un elefante, atención Uh, está guapo, ¿eh? Sí, 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 me gusta Un hipopótamo y un cocodrilo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Cabe mi casa entera ahí, madre mía, bueno, es rarillo Una orca y un calamar gigante ¿Pero qué es esto? Qué mal rollo, tienes razón, qué mal rollo Un conejo y un hipopótamo, madre mía Mi perro es precioso, el perro ¿Cuál de todos te ha gustado más? Escríbelo en los comentarios Y dale like y sígueme para más vídeos